En el parque De mi casa Un fa-fa-fa-farolito Que alumbraba Las parejas Cuando se daban besitos Un muchacho enamorado Que pasó, pasó, pasito Quiso ver todo apagado Rompió el faro, farolito Se rompió el faro Se rompió el faro Se rompió el faro Paro, paro, parolito Se rompió el faro Se rompió el faro Se rompió el faro Paro, paro, parolito Pa-pa-pa-parolito Pa-pa-pa-parolito Pa-pa-pa-parolazo Pa-pa-parolazo Paroli-parolito Pa-pa-parolito Paroli-parolazo Pa-pa-parolazo En el parque de mi casa Un fa-fa-fa-farolito Que alumbraba a las parejas Cuando se daban besitos Un muchacho enamorado Que paso, paso a pasito Quiso ver todo apagado Rompió el faro, farolito Se rompió el faro 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 Gracias por ver el video